Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vienes en mí Si piensas que me ibas a ver tu lado Para mi corazón Solo suena suerte escalado Ay, la tempestad Pasará Y al despertar Y solamente serás una trinca de chimas Por eso cual adiós Por eso cual adiós Quedarme sin ti Quedarme sin ti Y al despertar Y al despertar Y al despertar solamente serás una brinda de lluvia Si piensas Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vienes en mí Ya no vienes en mí Si piensas que me ibas a ver doblar Para mi corazón Para mi corazón Solo suena suerte escalado Ay, la tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una trinca de chimas Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vienes en mí Si piensas que me ibas a ver doblar Para mi corazón Solo suerte escalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una brinda de lluvia Una brinda de lluvia La tempestad La tempestad La tempestad La tempestad Gracias por ver el video.